¡Suscríbete al canal! 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 Con la guitarra y el cajón. Pero tiene que ser. Con el sentir de corazón. Pero tiene que ser. A bailar con el trinco de tambor. Pero tiene que ser. Libre como un cimarrón. Pero tiene que ser. Con la guitarra y el cajón. Pero tiene que ser. Con el sentir de corazón. Pero tiene que ser. ¡Bájalo! ¡Una, dos, 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 dos! A mi encuentro. Si te atreves, demuéstrame que puedes. Ven a mi encuentro. Si te atreves, demuéstrame que puedes. Ven, acércate. Si te atreves, ¿qué esperas, pues? Ven, acércate. Si te atreves, ¿qué esperas, pues? Pa' bailar conmigo, rillones, hay que tener. 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 Ma' bailar conmigo, rillones, hay que tener. ¡Suscríbete al canal! 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 Así, qué bonito, un pansecito, me cae deliciosa, toma, toma, como así, mi nego. Al morir en mi ser la ilusión, como mueren las rosas de abril, bajo el soplo del cierre su invernad, a la nada tendrás que volver a ir, es así que en mi pecho está, todo lo que me adoraba se ha imaginado, es así por querer, por amar, tal vez puede encontrar en tu ser la compasión, es así por querer, por amar, tal vez puede encontrar en tu ser la compasión. Ay, de tu medida es la causa por la cual pretendo escucharte mi canción, Si es que te escuchas las promesas de felicidad, es que Dios me ha dado corazón, y eso para ti será traición, lo guardo para ti absoluto rencor, porque falta me harás tú a mí. Al cielo le envidio mostrar que bonanzas y dichas, al mirarte radiante pasar así, orgulloso estaré de mi dolor por ti. Al mirarte radiante pasar así, orgulloso estaré de mi dolor por ti. Al morir en tu ser la ilusión, como mueren las rosas de abril, Bajo el soplo del cielo, soy verdad, a la nada tendrás que volver a ir. Es así que en mi pecho está, todo lo que me adoraba se ha imaginado, es así por querer, por amar, tal vez puede encontrar en tu ser la compasión, Es así por querer, por amar, tal vez puede encontrar en tu ser la compasión, Tómame, tómame, cariño. Ay, de tu medida es la causa por la cual pretendo escucharte mi canción, Si es que no escuchas las promesas de felicidad, es que Dios me ha dado corazón, Y eso para ti será traición, no guardo para ti absoluto rencor, Porque falta me harás tu amigo. A Cielo le pido contar que bonanzas y dichas, Al mirarte radiante pasar así, orgulloso estaré de mi dolor por ti. Al mirarte radiante pasar así, orgulloso estaré de mi dolor por ti. Por orgulloso estaré de mi dolor por ti. Por orgulloso estaré de mi dolor por ti. Yo bebo por amor, para matar mis penas, Me embriago porque solo así, a mi alma le doy paz, Mi cuerpo se adormece, mi mente me traiciona, Y así entre trago y trago, con ella vuelvo a estar. Con ella vuelvo a estar, porque en el fondo de mi copa, Si a un labio volumbroso me invitan a beber, Solo es el espejijo de mi cruel desengaño, Figura del pasado que forma en realidad, Y en medio de una orilla que mi mente va creando, Si a un labio voy besando y pierdo la razón, Y en medio de una orgía que mi mente va creando Su labio voy besando y pierdo la razón Yo bebo por amor para matar mis penas Me embriago porque solo así a mi alma le doy paz Mi cuerpo se adormece, mi mente me traiciona Y así entre trago y trago con ella vuelvo a estar Yo bebo por amor para matar mis penas Me embriago porque solo así a mi alma le doy paz Mi cuerpo se adormece, mi mente me traiciona Y así entre trago y trago con ella vuelvo a estar Con ella vuelvo a estar porque en el fondo de mi copa Su labio voluptuoso que me dan a beber Solo es el espejismo de su cruel desengaño Figura del pasado que forma en realidad En medio de una orgía que mi mente va creando Su labio voy besando y pierdo la razón En medio de una orgía que mi mente va creando Su labio voy besando y pierdo la razón Radiante va hacia la libertad ¡Qué bella mi Catalina! Se te ve valiente como es la luz del día Se te ve tan hermosa y tan llena de alegría Así es, cuando encuentras al amor de tu vida Hoy te casas Catalina Por eso tanta alegría Tu carita de enamorada no necesita de nada Te pusiste un vestido blanco porque ya es tradicio Y en la mano un lirio del valle para que el amor no se acabe Tu carita de enamorada no necesita de nada Y tu pelo no está ni el velo Dos de todos es el más bello Y por el caminito de flores que te lleva hacia el altar Así tu padre irá rogando por tu eterna felicidad Mi Catalina Con los arreglos del maestro Pepe Ortega Aquí en Udi Mil Voces Se te ve tan radiante como es la luz del día Así se te ve tan hermosa y tan llena de alegría Así es, cuando encuentras al amor de tu vida Hoy te casas Catalina Por eso tanta alegría Tu carita de enamorada no necesita de nada Aquí en el pelo no extraña el velo Pues de todos es el más bello Te pusiste un vestido blanco porque ya es tradicio Y en la mano un lirio del valle para que el amor no se acabe Tu carita de enamorada no necesita de nada Y tu pelo no extraña el velo Pues de todos es el más bello Y por el caminito de flores que te lleva hacia el altar Ay, tu padre irá rogando por tu eterna felicidad Hoy te casas Catalina Noche de club plan de quemar los tragos viene y va ¿Dónde es el plan para caramear que esta noche hay que farrar? Ahí viene el gato trayendo el gato de otra criolla caranita Se ha armado en la villanita Derrumpe y raja una farra El disco se toma en jala y es hasta de mañanita Carretas a que es el tono pasen de frente al fondo este bar Conta a la dueña del santo que la venimos a saludar Y luego hay que nivelarse con los que toman desde temprano Pásame la copa hermano que quiero hacer un saludo Oye, una masa Bailemos de punta y capa, quitas el saco pa' caranear Luqueando siempre a la gila que no la vayan a paletar Matándose siempre el viaje de buenos tragos no importa el raje Que al que toca y al que canta se le seca la garganta ¿Cómo? Que al que toca y al que canta se le seca la garganta ¡Qué buena fiesta, familia! ¡Ya voy a sentir! ¡Ya voy a sentir! ¡Vení! ¡Suena, suena, suena! ¡En tu casa, vacílate! ¡Mire, escucha la guitarra ahora cómo suena! ¡Dice! ¿Cómo es? ¡Dermiro! ¡Suélo! ¡Fueste! ¡Viva! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oye! ¡Vence! ¡Sí, no! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Qué bonito! ¡Así! ¡Ey! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Toma, toma, toma! Carretas, aquí es el dono, pasen de frente al fondo está el bar Fontana, dueña del santo, que la venimos a saludar Y luego hay que nivelarse con los que coman desde temprano Pásame la copa, hermano, que quiero hacer un saludo Bailando de pulpitaz, pa' irse al saco, pa' jarañear Loqueando siempre a la gila, que no la vayan a paletear ¡Qué cosa! Mandándose siempre el viaje de buenos tragos, no importa el raje Que alguien no calla y al que canta, se le seca la garganta Que alguien no calla y al que canta, se le seca la garganta Dice Salud, 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 saludcito, que ha brotado piquito para rebalar Capa pa' la guancaína, que ayer en la cocina me acabo de tirar Ya iremos de madrugada en un colepato hasta la parada Acaban las trancas encinas como criollas o calos de gallina ¡Otra más! Dice Salud, 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 que ha brotado piquito para rebalar Capa pa' la guancaína, que ayer en la cocina me acabo de tirar Ya iremos de madrugada en un colepato hasta la parada Acaban las trancas encinas como criollas o calos de gallina ¡Oye! ¡Ajá! Una y mil voces ¡Es bueno! Una y mil voces se unirán Una y mil voces Una y mil voces Una y mil voces se unirán Una y mil voces ¡Allá voy! ¡No me caes! ¡Es! ¡Es! ¡Aquí! ¡A ti, ya no quiero verte, ya no quiero hablarte porque me haces daño! ¡Ay, ay, ay! ¡A ti, no quiero besarte, no quiero tenerte en mi corazón! ¡Ya ves, te rogué bastante, te ofrecí mi afecto con todo cariño! ¡Déjame solita, seguiré mi suerte, no quiero tus besos porque me envenenan toda la razón! ¡Déjame solita, seguiré mi suerte, no quiero tus besos porque me envenenan toda la razón! ¡Me da pena verte con una y con otra, afrontando ilusiones! ¡Y pensar que un día se puede acabar todas tus pretensiones! ¡Anda, mentiroso, sigue tu camino! ¡Que tarde o temprano cuando te des cuenta no tendrás perdón! ¡Anda, mentiroso, sigue tu camino! ¡Que tarde o temprano cuando te des cuenta no tendrás perdón! ¡Ajá! ¡Esa es! ¡Para todos los mentirosos! ¡Esa es! ¡Toma, toma! ¡A dar a ter! ¡A ti! ¡Ya no quiero verte, ya no quiero hablarte porque me haces daño! ¡Ay, ay! ¡A ti! ¡No quiero besarte, no quiero tenerte en mi corazón! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Te rogué bastante, te ofrecí mi afecto con todo cariño! ¡Déjame solita, seguiré mi suerte, no quiero tus besos porque me envenenan toda la razón! ¡Me da pena verte como una y como otra brindando ilusión! ¡Y pensar que un día se puede acabar todas tus pretensiones! ¡Anda mentiroso, sigue tu camino! ¡Que tarde o temprano cuando te des cuenta no tendrás perdón! ¡Anda mentiroso, sigue tu camino! ¡Que tarde o temprano cuando te des cuenta no tendrás perdón! ¡Aquí! 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 Arana de mi tierra Eso! Eso! ¡Fuera desde que vivimos criollos! ¡Toc! 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 ¡Vendame a mi morena tu el trono de tu ser genial! Que yo pagaré este favor con un amor eterno pasional Dime si esclavo quieres que yo sea de tu ser genial Todos mis afectos para ti serán Ven, dame a mí morena tú, el trono de tu ser genial Que yo pagaré este favor con un amor eterno pasional Dime si esclavo quieres que yo sea de tu ser genial Todos mis afectos para ti serán Amor tan espiritual, tan fe mentira, mi cara en realidad Corazón tan canalla que te enamoras de quien no te ha de amar Cariño tan perverso que así traicionas mi canto de verdad Porque en silencio lloras, porque suspiras y tienes que parar En mi mente de luz a tus acciones un velo les eche Creyendo que así fueran las veledades propias de la mujer Te adoré con delirio porque creyendo pudieras comprender Que mis nobles acciones correspondieran a tu falso querer Ven, dame a mí morena tú, el trono de tu ser genial Que yo pagaré este favor con un amor eterno pasional Dime si esclavo quieres que yo sea de tu ser genial Todos mis afectos para ti serán Ven a mí, morena tú, el trono de tu ser genial Que yo pagaré este favor con un amor eterno pasional Dime si esclavo quieres que yo sea de tu ser genial Todos mis afectos para ti serán Amor tan vispirada, tan fe mentira, mi cara realidad Corazón tan canalla que te enamoras de quien no te había Cariño tan perverso y que si traicionas mi canto de verdad Porque el silencio lloras, porque el suspira si tienes que pagar En mi mente adquiso a tus acciones, un pelo les eche Creyendo que así fueran las veledades propias de la mujer Te adoro como un delirio porque creyendo pudieras comprender Que mis nobles acciones correspondieran a tu falso querer Sí, 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 sí Juntito a la guacachina, una mañana te vi y me miraste de mala gana y yo me muero de amor por ti. Y me miraste de mala gana y yo me muero de amor por ti. ¿Cómo quieres que te quiera si tu amor no es verdadero? ¿Cómo quieres que te ame si me siguen engañando? Y me miraste de mala gana y yo me muero de amor por ti. Y me miraste de mala gana y yo me muero de amor por ti. A la guacachina que yo te quiero, a la guacachina que yo te adoro. Y me miraste de mala gana y yo me muero de amor por ti. Y me miraste de mala gana y yo me muero de amor por ti. Y me miraste de mala gana y yo me muero de amor por ti. Y me miraste de mala gana y yo me muero de amor por ti. Y me miraste de mala gana y yo me muero de amor por ti. ¿Cómo quieres que te quiera si tu amor no es verdadero? ¿Cómo quieres que te ame si me siguen engañando? Y me miraste de mala gana y yo me muero de amor por ti. Y me miraste de mala gana y yo me muero de amor por ti. A la guacachina que yo te quiero, a la guacachina que yo te adoro. Y me miraste de mala gana y yo me muero de amor por ti. Y me miraste de mala gana y yo me muero de amor por ti. Y me miraste de mala gana y yo me muero de amor por ti. Y me miraste de mala gana y yo me muero de amor por ti. Y me miraste de mala gana y yo me muero de amor por ti. Y me miraste de mala gana y yo me muero de amor por ti. Y me miraste de mala gana y yo me muero de amor por ti. Y me miraste de mala gana y yo me muero de amor por ti. Y me miraste de mala gana y yo me muero de amor por ti. Y me miraste de mala gana y yo me muero de amor por ti. Y me miraste de mala gana y yo me muero de amor por ti. Y me miraste de mala gana y yo me muero de amor por ti. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sea mi suerte Dejando este olor a muerte Dejando este olor a muerte Mala ya sea mi suerte ¡Suscríbete! ¡Guau! ¿Diz que viene endemoniado? ¿Por qué ha tragado hartagua? Entra pues río Piura Que acá de pie yo te espero Pañuelo, chicha y sombrero Porque el Piura no se agacha Solo pa' bailar tondero ¡Vamos ahí! ¡Toma! ¡Ajá! ¡Toma! 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 ¡Arobe Norte! ¡Ajá! Saliste de Guancabamba Cuando apenas eras churre, saliste de Guancabamba, cuando apenas eras churre, con tu cantarrio Piura, ibas alegrando pueblos, con tu cantarrio Piura, ibas alegrando pueblos. En el camino creciste y te hiciste veleidoso, llevando todo a tu paso como niño caprichoso, llevando todo a tu paso como niño caprichoso. Del cielo cae más agua, de la noche a la mañana, que creyes que me haces fieros, porque con ella te amañas. No venciste, sandunguero, no me agacho ante cualquiera, yo soy chola palangana, hoy levanto mi estera, cuando a mí me da la gana. Aquí te espero de vuelta, pañuelos, chicha y sombrero, porque el piurano se agacha, solo pa' bailar tonderos. Vamos a ver, Úrsula y Kevin, españoles los piuranos. Toma, 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 que toma, eso es, pa' bailar, pa' bailar. Si, del cielo cae más agua, de la noche a la mañana, que creyes que me haces fieros, porque con ella te amañas. No venciste, sandunguero, no me agacho ante cualquiera, yo soy chola palangana, hoy levanto mi estera, cuando a mí me da la gana. Aquí te espero de vuelta, pañuelos, chicha y sombrero, porque el piurano se agacha. Solo pa' bailar, tonderos. La noche y tú, culpable son, de todo lo que sufre mi corazón. Testigo son, testigo son, de mi ansiedad, la luna y las flores del jardín, recuerdo como vida, la noche en que te vi, la música encantada, me acercaba más a ti. Si, amor, estabas tan radiante, amor, estabas tan hermosa, que un ramo de rosas yo te vi. Hoy que vivo en el ángel, en estas horas grises, perdónale a la noche y seremos felices. Si tú me correspondes, seremos muy felices. Si tú me correspondes, seremos muy felices. La noche y tú, culpable son, de todo lo que sufre mi corazón. Testigo son, testigo son, de mi ansiedad, la luna y las flores del jardín, recuerdo como vida, la noche en que te vi, la música encantada, me acercaba más a ti. Testigo son, testigo son, testigo son, de mi ansiedad, la luna y las flores del jardín, recuerdo como vida, la música encantada, me acercaba más a ti. Si tú me correspondes, seremos muy felices. 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 Si se acerca ya la noche en vuelo aligerado, las aves van volando, sus nidos a buscar. Si tú me correspondes, seremos muy felices. 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 Ochere aumentado. Si tú me corresponde, comoination. Y houesia. Cuando se ve la noche de un joven El mensajero, el alta melodía, el beso que me envía, el ángel de mi amor, tal vez es de mi madre, la frase cariñosa que llega hasta mi choza, cual eco arrullador, que llega hasta mi choza, cual eco arrullador. Una y mil voces se unirán, una y mil voces. Rebeca, yo muero por ti, ay Rebeca, yo muero por ti. Así lejos de ti yo me siento, me siento abatido. Tú recordarás el amor prometido al escuchar mis labios con fervor. Rebeca, yo muero por ti, ay Rebeca linda, yo muero por ti. Así lejos de ti yo me siento, me siento abatido. Tú recordarás el amor prometido al escuchar mis labios con fervor. Aquí me tienes venando sin poderme consolar. Y a todas horas te ruego, ay, 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 no me vayas, revengo a olvidar. Recuerda cuando anduvimos por donde sí se ranía. Cuando la sed te mataba, ay, ay, de mis lágrimas me vía. Rebeca, yo muero por ti, ay Rebeca, yo muero por ti. Así lejos de ti yo me siento, me siento abatido. Tú recordarás el amor prometido al escuchar mis labios con fervor. Rebeca, yo muero por ti, ay Rebeca linda, mira, yo muero por ti. Así lejos de ti yo me siento, me siento abatido. Tú recordarás el amor prometido al escuchar mis labios con fervor. Y aquí me tienes venando sin poderme consolar. Ya a todas horas te ruego, ay, 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 no me vayas, revengo a olvidar. Recuerda cuando anduvimos por montes y serranía. Cuando la sed te mataba, ay, 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 de mis lágrimas me vía. De mis lágrimas me vía. De mis lágrimas me vía. No, 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 no me vayas, revengo a olvidar. No, 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 no me vayas, revengo a olvidar. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! A tu mama, a tu papá, a tu papa, a tu mamá, a tu papá... ¡Eso es! Vamos chicas, a demostrar cómo se baila nuestra música. ¡Ese! ¡Vamos a ver! Toma que toma, toma que toma Hace calor, hace calor Toma que toma, toma que toma Toma, sí, así, 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 así Toma que toma, toma que toma ¡Ese! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Hasta lactica! Dale vuelta, este guaranquito Dale vuelta, muy tempranito Su mama se va a pegar ¿Por qué? Su mama se va a pegar Del guaranquito sale el saquito Del guaranquito sale el saquito ¡A tu mamá! 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 Una y mil voces En esta tarde triste Yo te espero Tú vendrás hacia mí Con tu ternura Yo te diré lo mucho Que te quiero Oprimiendo tus manos Con tu ternura Porque te quiero, sabes Tú lo ignoras El amor en mi pecho Está escondido Las veces que me has dicho Que me adoras No has notado que yo Me he sonreído Sin embargo Tú no has adivinado El misterio que encierra Esta sonrisa Quiero ocultar Mucho que he llorado Eres un sollozo que quiere Ser risa Sin embargo Tú no has adivinado El misterio que encierra Esta sonrisa Quiero ocultar Mucho que he llorado Eres un sollozo que quiere Ser risa Tú solo Tú aunque parezca extraño Harás curar esta secreta herida Esta herida que me ha hecho Tanto daño Pues simboliza una ilusión perdida Tú con la magia azul De tu ternura Protegerás mi juventud Tu lida Y harás que broten versos De ternura En el árbol sombrío De mi vida Sin embargo Tú no has adivinado El misterio que encierra Esta sonrisa Quiero ocultar Mucho que he llorado Eres un sollozo que quiere Se ríe Se ríe Se ríe Se ríe Así Sin embargo Sin embargo Tú no has adivinado El misterio que encierra Esta sonrisa Quiero ocultar Lo mucho que he llorado Eres un sollozo que quiere Se ríe Se ríe Se ríe Se ríe Te acordarás de mí cada mañana Cuando tus manos hagan la señal de la cruz Y hasta tu oído llegue la pena de mi canto En tus noches de invierno, cuando no encuentres calor Te acordarás de mí cuando mires la playa Y en el campo la hierba te regale su honor Y en el verso dolido de un poeta amoroso Y en el tiempo de un niño encontrarás mi amor Y en el verso dolido de un poeta amoroso Y en el llanto de un niño encontrarás mi amor Te seguiré esperando con mi pena escondida Con el alma partida de no tener tu amor Y al final de la vida donde empieza la muerte Yo seguiré pensando que te acuerdas de mí Y al final, y al final de la vida donde empieza la muerte Yo seguiré pensando que te acuerdas de mí Me acordarás de mí cada mañana Cuando tus manos hagan la señal de la cruz Y hasta tu oído llegue la pena de mi campo Y en tus noches de invierno, cuando no encuentres calor Te acordarás de mí cuando mires la playa Y en el campo la hierba te regale su honor Y en el verso dolido de un poeta amoroso Y en el llanto de un niño encontrarás mi amor Y en el verso dolido de un poeta amoroso Y en el llanto de un niño encontrarás mi amor Te seguiré esperando con mi pena escondida Con el alma partida de no tener tu amor Y al final de la vida donde empieza la muerte Yo seguiré pensando que te acuerdas de mí Y al final, y al final de la vida donde empieza la muerte Yo seguiré pensando que te acuerdas de mí ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Ajá! Toma, toma, toma Así, 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 así Yo quisiera hacerte infiel alguna vez y que te enteres Para hacerte saber cuándo hay amor, ay cómo duele Quisiera hacerte beber la misma gel que tú me diste Quisiera verte llorar, quisiera verte llorar Llanto de honor que es el más triste Yo quisiera hacerte infiel alguna vez pero no puedo De los míos aprendí a respetar cuando se quiere Y tengo que confesar con gran dolor que aún te quiero Tal vez será maldición, tal vez será maldición Quererte más hoy que te pierdo Yo quisiera hacerte infiel alguna vez pero no puedo Que traición paga traición, dice una ley, yo no lo creo Prefiero decirte adiós y seguir fiel a tu recuerdo Ya se morirá mi amor que antes que infiel será amor muerto Ya se morirá mi amor que antes que infiel será amor muerto Yo quisiera hacerte infiel alguna vez Y que te enteres Para hacerte saber Cuando hay amor Ay, cómo duele Quisiera hacerte beber La misma gel Que tú bebiste Quisiera verte llorar Quisiera verte llorar Llanto de honor Que se los diste Yo quisiera serte infiel Alguna vez Pero no puedo De los míos aprendí A respetar cuando se quiere Y tengo que confesar Con gran dolor Que aún te quiero Tal vez será maldición Tal vez será maldición Quererte más hoy Que te pierdo Yo quisiera hacerte infiel Alguna vez Pero no puedo Es traición Paga traición Dice una ley Yo no lo creo Prefiero decirte adiós Y seguir fiel A tu recuerdo Ya se morirá Ya se morirá mi amor Que antes que infiel Será amor muerto Ya se morirá mi amor Que antes que infiel Será amor muerto Eso es Eso es En el amor y el querer es el filtrear, la base primordial de un intenso pasionismo que al ser devora con fervor. Es mi pasión locura tan tenaz, por eso adoro el ferrocarril, en un asiento muy personal, junto a una bella me acomodé. Ella no quiso conversar sin conocer, pero al fin la pude convencer, hasta el llegar hasta el final del recorrer. A la linda bella yo conquisté, más al llegar hasta el final del recorrer, a la linda bella yo conquisté. En el amor y el querer es el filtrear, la base primordial. En el amor y el querer es el filtrear, la base primordial de un intenso pasionismo que al ser devora con fervor. Es mi pasión locura tan tenaz, por eso adoro el ferrocarril, en un asiento muy personal, junto a una bella me acomodé. Ella no quiso conversar sin conocer, pero al fin la pude convencer, más al llegar hasta el final del recorrer. A la linda bella yo conquisté, más al llegar hasta el final del recorrer, a la linda bella yo conquisté. Música 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 Yo perdí en el corazón, una tarde lejana, una tarde de aquellas, cuando el amor nos llama. Música 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 A vivir para ti el culpable soy yo Por tener corazón, por regalarte mi alma Y perder la razón ¿Y qué será de mí hoy que todo acabó? Si yo me acostumbré a vivir para ti el culpable soy yo Por tener corazón, por regalarte mi alma Y perder la razón ¿Y qué será de mí hoy que todo acabó? Si yo me acostumbré a vivir para ti el culpable soy yo Por tener corazón, por regalarte mi alma Y perder la razón Cuando suena así es el final de una canción Bueno, esta vez es el final del programa Tenemos que irnos, lamentablemente no hay tiempo Para más sabemos que ustedes disfrutan muchísimo De una y mil voces Y nosotros también De poder acompañarnos y estar junto a ustedes En todo lo que estén haciendo en este horario Mi querida Bartolita, hermosa, preciosa Nos vamos, nos tenemos que ir Me quedo en silencio porque ya no sé qué decirte Martito Pero no sé, realmente no sé qué decirte Cuando haces todas esas cosas Tocas el cagón Papá, ¿qué te pasa Marco? Ya sé que me tratas mal Ya no importa Yo le voy a pedir solamente al público maravilloso Que nos vamos a ver la próxima semana Pero mientras tanto hay que lavarse sus manitos Hay la mascarilla, por favor El distanciamiento social que es tan importante Y cuando suban al carro Pónganse su... ¿Cómo se llama el otro que te pone tu Marco? Que te queda... El protector facial El protector facial A Marco le queda lindo Y a mí me lo pone toda la cara Pero me queda lindo también Así que pónganselo por favor Por favor Pónganselo y usen todos Como hijo Bartolita, mascarilla Y lávese bien las manos Nos vemos Bartolita la próxima semana Con nuestros amigos Porque este es el final El final del programa El día de hoy No tenemos tiempo para más Tenemos una oración a Dios A la Virgen Santísima Para que me los cubra con su manto Tengan dicha prosperidad Salud, dinero ¿Por qué no? Hasta la próxima semana Los amo con el alma Chau, chau Hasta la próxima semana Como siempre Un beso para ti Mi Bartolita querida Y para todos ustedes Esto es una... Y mil voces Me he convencido que tu amor No es verdadero No es verdadero No es verdadero No es verdadero Me he dado cuenta De tu engaño Y más te quiero Sé que te debo odiar Que no te debo amar Pero es inútil Este amor es más fuerte Que yo mismo No te puedo apartar De mi memoria Tu recuerdo Acordenta mi sinfonio Si al estar junto a ti Me hace gracia Me hace gracioso Lo que digan la gente No interesa Sigue besando así No tengas miedo Que los besos que dan Me das la vida Sigue mintiendo así Y no te vayas Que si me faltas tú No valgo nada Me he convencido Que tu amor No es verdadero Me he dado cuenta De tu engaño Y más te quiero Sé que te debo odiar Que no te debo amar Pero es inútil Este amor es más fuerte Que yo mismo No te puedo apartar De mi memoria Tu recuerdo Adormen A mi sinfonio Si al estar junto a ti Me hace gracioso Lo que digan A la gente No interesa Sigue besando así No tengas miedo Que los besos que das Me das la vida Sigue mintiendo así Y no te vayas Que si me faltas tú No valgo nada No valgo nada Alimentado No valgo nada